hola buen día buenas tardes o buenas noches cómo estás cómo te encuentras en qué momento me escuchas una de las posibles dudas que ustedes tienen y que de hecho se ha venido rumorando un poco es algo referente a la reducción de edad sí o sea de pasar de 65 a 64 a 63 a 62 a 61 y a los 60 años si quiero compartirte esta información con lujo de detalles vamos a aclarar esta esta duda vamos a darte respuesta sobre esto que quiero compartirte así que quédate hasta el final de esta información también hablaremos sobre quiénes recibirán los tres mil pesos que ya se tienen contemplados porque AMLO tiene este mensaje muy importante en una reciente propuesta por reducir la edad para comenzar a recibir la pensión bienestar para personas de la tercera edad originalmente establecida en 67 años esta cifra fue modificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2021 pensando pasando a los 65 años qué les parece esto que hizo el presidente dejen sus comentarios de modificar de 67 a 65 años esta modificación no ha cerrado el diálogo sobre el tema al contrario ha abierto la puerta a nuevas propuestas la diputada macarena chávez sabe quién es es del partido de la revolución democrática ella ha puesto sobre la mesa la una propuesta innovadora su plantamiento no sólo busca disminuir la edad para acceder a la pensión de 65 a 63 años sino que también promueven la entrega de este beneficio de manera mensual por otro lado cristian y en esparza del distrito de durango morena ha presentado una propuesta aún más ambiciosa buscando establecer la edad de acceso en 60 años este cambio requiere una modificación más profunda ya que implicaría ajustar la constitución política del estado las iniciativas mencionadas son un claro indicativo del empeño de ciertos sectores políticos y partidos en revisar y mejorar la política de bienestar social el objetivo es claro ampliar el alcance de la pensión bienestar para que un mayor número de ciudadanos en la etapa de la tercera edad puedan beneficiarse de ella sí pero esto solamente fue una propuesta sí ahora hablando sobre el próximo adelanto de esta pensión del bienestar en el año 2024 el 2024 traerá consigo buenas noticias para los beneficiarios de la pensión bienestar porque como ya lo saben y va con el tema por eso es que lo voy a proporcionar se ha confirmado que el pago bienestar aumentará un 25% lo que se traduce en que los beneficiarios contener con alrededor de 6 mil pesos cada dos meses esto si es que no se llegase a modificar en la manera o la forma de pago de que pase a ser mensual porque si llegara a ser mensual recibirían 3 mil pesos por mes y su primer pago en lugar de 6 mil sería de 3 mil pesos pero eso todavía está por verse ya está por que lo confirme todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador así que hasta el momento vamos a contemplar que ustedes van a recibir su primer pago de 6 mil pesos porque porque va a ser bimestral todavía esperemos noticias oficiales por parte de AMLO para ver si su pago será mensual si además también se tiene pronosticado el adelanto de pagos aproximadamente entre febrero y marzo el cual tiene como principal finalidad compensar el periodo de dura que durará las elecciones las cuales se llevarán al cabo el 2 de junio del 2024 no sé si tú ya estabas enterado o enterada sobre este periodo electoral recuerden que cuando hay veda electoral se adelantan los pagos si o tú qué opinas estabas enterado no estabas enterado y qué 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 opinas sobre estos adelantos cuánto te tocaría recibir acaba hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo es muy buena noticia ya estamos a punto de concluir este año 2023 y es importante que tú conozcas los cambios que va a obtener tu pensión del bienestar así que presta atención porque ya es oficial en el año 2024 hay presupuesto aprobado hay aumentos si todos cobrarán nuevos montos y en esta ocasión quiero compartirte a detalle lo que posiblemente no sabías y es una excelente noticia que el propio andrés manuel lópez obrador presidente de este lindo país de méxico dio para todos ustedes beneficiarios de estos programas del bienestar con la reciente aprobación del presupuesto de egresos en el 2024 méxico ha dado un paso crucial hacia el fortalecimiento de sus programas sociales especialmente enfocados en el bienestar de los adultos mayores esta aprobación representa una inversión sólida que impactará positivamente a más de 12 millones de personas enfocadas en el bienestar de los adultos mayores esta aprobación representa una inversión sólida muy importante así es para todos ustedes amigos adultos mayores en todo el país marcando un hito en el compromiso del gobierno con la mejora de calidad de vida de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad sí que es esto de la aprobación del presupuesto de egresos qué beneficios traería para los pensionados en este país la asignación presupuestaria para los programas para el bienestar ha experimentado un aumento significativo lo que se traduce en beneficios tangibles para más de 12 millones de adultos mayores en méxico estos programas abarcarán una amplia gama de servicios y apoyos desde pensiones hasta atención médica y servicios sociales con el objetivo de asegurar una vejez digna y plena para la población de la tercera edad y es que estos beneficios no solamente se verán impactados en las pensiones del bienestar sino que en otros programas del bienestar también como lo son las becas benito juárez uno de los aspectos destacados de este presupuesto es el aumento en las pensiones para los adultos mayores este incremento representa un reconocimiento a la contribución de esta población del desarrollo de la nación y busca garantizar que pueda cubrir sus necesidades básicas de manera adecuada a medida también tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza en ese segmento de la población sin duda alguna esta aprobación marcará un antes y un después en cuestión a los apoyos que otorga el gobierno de méxico qué opinas sobre ello sin embargo esto no es todo pues el programa de la pensión para adultos mayores no será el único que recibirá un aumento lo vuelvo a mencionar durante una conferencia de prensa la secretaria del bienestar ariana montiel reyes di a conocer que al igual que la pensión 65 y más beneficiarios del programa de la pensión para personas con discapacidad tendrán un nuevo monto para el año 2024 aunque no se sabe el porcentaje que se aumentará pero ya se tiene confirmado el aumento si no se sabe no se han dicho nada si no quiero generar malos entendidos con ustedes pero de que tendrán aumento tendrán aumento personas con discapacidad porque veo muchos de ustedes que dejan comentarios que los dejan para el último y de nosotros no dan ninguna noticia se enfoca más en los adultos mayores bueno eso ya es cuestión de la secretaría del bienestar no de nosotros nosotros nos encargamos de brindarles esta información de una manera concisa aquí lo importante es que se mantengan pacientes y esperen a que se anuncie de manera oficial el aumento que aplica para ustedes de acuerdo pero de que obtendrán aumento tendrán aumento entonces una vez teniendo esta información yo te invito a que estés muy al pendiente de la información que tengamos para ti que te suscribas a este canal y si ves esa campanita dale clic ahí y dale en todas donde te diga todas activa todas para que todas las noticias que te comparta en este canal te notifiquen y las escuches a la primera si ya que recuerda que estamos al finales del año y con esto se vienen cosas muy interesantes de las cuales no te puedes perder acuerda los programas del bienestar obviamente y si esta información ha sido de total ayuda para ti no olvides en compartirla rápidamente en tus grupos de whatsapp telegram facebook con tus familiares con tus amigos adultos mayores que reciban esta pensión para que se enteren de esta excelente novedad que todavía seguiremos compartiendo más informes referente a esto todas las dudas que tengas déjanos comentarios es importante también que dejes algún comentario positivo sobre el trabajo que el presidente andrés manuel lópez obrador ha aportado para todo el país